¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Emmi! ¡Revolución Rock! ¡Este es el nuevo rock! ¡Baila Rock! ¡Este es Revolución Rock! ¡No puedo cantar! ¡No sé que no te estás! ¡No me cansé de ser mis sombreros! ¡No sé que no te estás! ¡No te vas a buscar! ¡No te vas a buscar! ¡Todo el mundo es lo que ya baila hasta morir! ¡Esta música causa sensación! ¡Este es el mismo para la nación! ¡Ya va a tu viejo! ¡Ya va a tu vieja! ¡Y todo, todo va a estar bien! ¡Escúchalo! ¡No lo ignores! ¡Y todo va a estar bien! ¡Vaios!